Música 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 ¿Qué? ¡Ay no mames! No seas mamon wey No mames wey donde chingao está? A la madre güey No mames Es linda güey Espérate Escúchame a los jardines No se llena para allá Eso, eso, eso Dítele ¿Neta? Espérame, verga, es que ese Ah, sí, de ese Puta madre, se mueve mucho Es que esa madre está suspendida, ¿verdad? Yo ya lo perdí Ya se fue Ya se fue No, chingosa, ya lo perdí Ya se fue Ah, la madre güey No mames Es linda güey Espérate No, 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 no Gracias por ver el video.